El presidente de México Andrés Manuel López Obrador y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, se reunieron la noche de ayer martes en la Ciudad de México. La reunión fue privada, pero no en una sede oficial, sino en la casa de Bernardo Gómez, directivo de Televisa. El encuentro fue confirmado por la oficina de la presidencia en los primeros minutos de este miércoles y por el propio presidente en su conferencia de prensa matutina. López Obrador dijo que en la reunión, se habló de las relaciones bilaterales entre los dos países y en particular se trató la posible firma de un acuerdo bilateral para que Estados Unidos invierta en Centroamérica y en México unos 10 mil millones de dólares. En el encuentro estuvo presente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcel Lebrard, así como el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, John Kramer. Lo que ha puesto el tono de polémica a este asunto es que haya sido una reunión informal con el yerno del presidente Trump en privado y en la casa del directivo de un directivo de Televisa. Pero mientras se gestionan inversiones para México y Centroamérica, en nuestro país las empresas se enfrentan una oleada de paros y huelgas que ya han dejado a miles sin trabajo. El actual gobierno ha sido incapaz de detener el estallamiento de huelgas en el país ya que en menos de cuatro meses de la presente administración se han registrado 15 huelgas activas a nivel federal que afectan a más de 150 mil trabajadores contra ninguna en el gobierno anterior. En ese mismo lapso reconoció la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Además se tiene el registro de 28 paros y 8 huelgas de carácter local en 14 estados del país. Tan solo en Tamaulipas, en Matamoros, los conflictos laborales han dejado ya 4.700 personas sin empleo según datos de la Secretaría del Trabajo del Estado de Tamaulipas, María Estela Chavira Martínez. Y sin contar que todavía se espera que con la salida de otras tres empresas se cancelen de forma adicional otras 1.500 plazas de trabajo. Las cuatro empresas invitadas de manera restringida a participar en las licitaciones para la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco tienen antecedentes de prácticas corruptas a pesar de su prestigio como firmas de eficiencia. Bextel, por ejemplo, presume haber desarrollado una refinería en la India en tan solo tres años, pero en México no pudo concluir con éxito el proyecto Cantarell con Pemex. La australiana Worley Parsons no salió bien librada en la construcción de una refinería en Ecuador y actualmente es investigada judicialmente en ese país. La francesa Técnit y la estadounidense KBR fueron acusadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por pagar sobornos en Nigeria para obtener jugosos contratos en ese país. Y los directivos de la empresa argentina Técnit estuvieron involucrados en negocios turbios durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Las cuatro empresas fueron presentadas esta misma semana como ejemplo de capacidad técnica financiera y buen prestigio para hacerse cargo de una de las obras más importantes del gobierno de la Cuarta Transformación. Pero, ante la evidencia de los antecedentes, sus expedientes no resultaron ser tan limpios como presumió la propia secretaria de Energía, Rossionale. Y en el ámbito internacional, vaya sacudida para el gigante de Internet, Google. La Unión Europea aplicó este miércoles una multa de 1.490 millones de euros, esto es unos 1.700 millones de dólares, a la empresa líder en Internet, tras comprobar que la compañía tecnológica estadounidense violó las leyes europeas al bloquear la publicidad de sus competidores en las búsquedas en línea a través de su buscador. Las autoridades antimonopolio de la Unión Europea argumentaron que Google ha consolidado su dominio en los anuncios de búsqueda en línea y se ha protegido de la presión de sus rivales, pero lo ha hecho imponiendo restricciones contractuales anticompetitivas en las páginas web de terceros. Esta sanción contra Google es la tercera que le impone la Unión Europea en los últimos dos años y es una de las más altas que las autoridades regulatorias de la Unión Europea le han impuesto a una empresa. Hoy es el equinoccio de primavera, pero ¿por qué es tan significativo? Bueno, pues comencemos por decir que los equinoccios ocurren dos veces al año y son momentos en los que el día y la noche tienen exactamente la misma duración. Todos los planetas del Sistema Solar experimentan equinoccios. Este fenómeno tiene lugar cuando el Sol se encuentra exactamente sobre el ecuador de un planeta. En marzo, el equinoccio marca el inicio de la primavera en los países del hemisferio norte de nuestro planeta como México y el otoño en los países del hemisferio sur. No obstante, para muchas culturas de la Antigua América los equinoccios eran algo más, era un momento de celebración, de migración, de inicio de la etapa de siembra. Para las culturas prehispánicas en México significaba sencillamente el nuevo ciclo. El equinoccio de hoy trae además un regalo cósmico a todos los habitantes de la Tierra que no sucedía desde hace 19 años. Hoy también será la última superluna de este 2019 y esta coincidencia no sucedía desde el año 2000. ¿Pero qué es una superluna? Bueno, se le dice superluna porque la Tierra se encuentra en el momento más cercano a la luna y esto se le llama perigeo. Así que hoy es el equinoccio de primavera y la última superluna del año. Que la disfruten mucho. Hasta aquí la información más importante que se ha generado hasta el momento. Recuerden, visítenos en www.clarodirectomx.com y en las redes sociales, en todas las redes sociales, nos encuentran como Claro y Directo MX. Yo soy Roberto Díaz Guerrero y nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.